Bienvenidos a un nuevo episodio en Ila Criminoteca. Hoy vamos a sumergirnos en los oscuros detalles de un crimen que sacudió a Inglaterra en la década de 1920, el asesinato de Irene Wilkins. El protagonista de nuestra historia, Thomas Alewa, un ex soldado y chofer, llevó a cabo un acto atroz que lo llevó al patíbulo. Acompáñame mientras desentrañamos los misterios que rodean este caso escalofriante. Clasificación, asesino. Características, violador. Número de víctimas, uno más. Fecha del crimen, 22 de diciembre de 1921. Fecha de detención, 29 de abril de 1922. Fecha de nacimiento, 1885. Víctima, Irene Wilkins. Método del crimen, golpes de martillo. Lugar, Londres. Inglaterra, Gran Bretaña. Estado, ejecutado en la horca el 19 de agosto de 1922. El 22 de diciembre de 1921, Irene Wilkins, cocinera de Strycem, soltera, pedía, por medio de un anuncio en el Morning Post, un empleo en una escuela. Unas horas más tarde recibía un telegrama salpicado de faltas de ortografía en que se le decía que debía acudir inmediatamente a Bournemouth, donde la recogería un coche. Un tal MR. Frank Humphries, que viajaba en el mismo tren, vio entrar a Miss Wilkins en un coche gris-verdoso conducido por un chofer. A la mañana siguiente fue encontrado su cuerpo en las cercanías de Ilfedlane, pocos kilómetros al este de Baskem. Aunque sus ropas estaban en desorden, la violación no se había consumado. Causa de la muerte, shock y varias heridas en la cabeza producidas por un martillo o un instrumento semejante. Cerca del lugar del crimen se encontró la huella de un neumático Dunlop Magnum. Entre los interrogados por la policía se encontraba Henry Alewa, chofer al servicio de MR Sutton, que parecía tener una coartada perfecta. Aunque tres de los neumáticos del coche de MR Sutton eran Dunlop Magnum, el cuarto, el de la rueda posterior izquierda, resultó ser Michelin. Las investigaciones llevadas a cabo en las oficinas de telégrafos cercanas descubrieron que en el espacio de pocos días habían sido enviados tres telegramas en respuesta a anuncios de jóvenes en busca de trabajo. Dos empleados recordaron que habían sido cursados por un chofer. El 4 de enero de 1922, MR Humphries volvió a ver el coche gris-verdoso y tomó el número de la matrícula, enviándolo a la policía. Debido a una ineficiencia inexplicable, ésta no hizo ninguna investigación. Un mes más tarde, un empleado de la oficina de correos de Baskin reconoció a Alewa como el hombre que había cursado uno de los telegramas y tomó a sí mismo el número de la matrícula del coche. Aunque parezca imposible, la policía tampoco dio importancia a este hecho. Pocos días después Alewa fue seguido hasta su casa por el mismo empleado que le había reconocido, a pesar de todo, no se llevó a cabo la detención. El 20 de abril, Alewa desapareció con el talonario de cheques de Mr. Sutton y comenzó a falsificar su firma. Fue arrestado en Leading el 29 de abril. Por fin, la policía empezó a sospechar. La caligrafía de Alewa resultó ser la misma que figuraba en los impresos de los tres telegramas. Al día siguiente del crimen Alewa condujo a la señora Sutton a casa de su hermana, donde aquella iba a tomar el té, y tuvo que esperar durante hora y media. La cartera de Irene Wilkins fue encontrada más tarde en un lugar próximo a la casa. Alewa fue identificado como el hombre que cursó el telegrama, por MR Unfris y por un guardavías que recordaba haberle visto la noche del crimen esperando la llegada del tren. Se descubrió también que aunque había recibido autorización para comprar cuatro neumáticos nuevos para el coche, poco antes del asesinato había sustituido uno de ellos por un Michelin muy gastado. Fue juzgado en Winchester en julio de 1922 por un tribunal presidido por MR Avery, actuando como fiscal MR Tomaszinski. La defensa intentó, sin éxito, probar una coartada. Alewa fue sentenciado a muerte después de deliberar el jurado durante una hora. El motivo del crimen fue, evidentemente, la violación que no fue consumada. Conclusión. El caso de Thomas Alewa y el asesinato de Irene Wilkins es un recordatorio sombrío de cómo un acto, aparentemente simple, cómo responder a un anuncio de trabajo, puede tener consecuencias trágicas. La eficiencia y la rapidez con la que Alewa actuó para traer a su víctima a una trampa ilustran la frialdad, y la premeditación con la que se llevó a cabo este crimen. La investigación del caso reveló varias pistas que finalmente condujeron a la captura y condena de Alewa. A pesar de los desafíos y las deficiencias iniciales en la investigación, como la demora en relacionar el vehículo de Alewa con el crimen, los esfuerzos concertados de la policía y los testigos finalmente llevaron a su arresto. La ausencia de un motivo claro y la naturaleza inusualmente violenta del crimen, que no se consumó en su totalidad, hacen que este caso sea aún más perturbador. La confesión de último momento de Alewa proporcionó cierta claridad, pero la verdadera naturaleza de sus intenciones quizás nunca se comprenda completamente. La ejecución de Alewa cerró un capítulo oscuro, pero dejó una marca en la historia criminal de Inglaterra. Sirve como una advertencia sobre la importancia de la precaución y la conciencia en un mundo donde los peligros pueden esconderse detrás de las apariencias más comunes y cotidianas. Despedida. Gracias por unirte a mí en este viaje a través de los oscuros recovecos de la historia criminal. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir explorando más casos fascinantes y escalofriantes, te invito a suscribirte al canal y darle a me gusta a este vídeo. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que podamos seguir trayéndote más contenidos como este. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos sobre este caso. Hasta la próxima vez en Ila Criminoteca. Mantente seguro y siempre alerta.